¡Buenas a todos! Esto es Paiyo siguiendo en The Cube of Adventures. ¡Tengo flechas! ¡Tengo unas cuantas! Espero poder encontrar lo que me hace Farstar y salir de acá de una vez. Que ya tardé demasiado. Bueno, quizás acá abajo haya algo. Pues no, no hay nada. Ah, es cierto que allá había un cofre que se me había pasado, no lo revisé. Aquí, de este lado. Me falta una estrella de todos modos. Bien, supongo que estará ahí, del otro lado, en donde está todo el... No. Eso es lo que creo. Debe estar. Ah, y eso verde, de acá. Ah, también es hierba. Yo creo que debe estar ahí, pero hay muchos. Demasiado creeper. Ahí. Sí señor. No, me destruyó el cofre. Seguro que la estrella estaba ahí. No. Muera, 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 muera. Seguro que la estrella estaba ahí y el creeper destruyó todo el cofre. Y acá está el cofrecito, pero... Sí estoy seguro. Seguramente estaba acá la estrella, porque no hay otro lugar en donde pueda estar. Ya prácticamente me recorrí todo esto. Voy a pegar una vueltita más rápido de nuevo. Odio este laberinto. Para ver si hay algo más, pero no creo. Supongo que tendría que haber estado ahí la estrella que me falta. Sí, porque ya no hay nada más. Así que voy a presuponer que estaba ahí. Sí, me voy de acá porque no quiero perder demasiado el tiempo nuevamente. A ver. Hola, zombie. Ah, maldición. Sube, hombre. Sí. Me voy. Después me voy a poner la estrella que me faltaba y ya está. O sea, yo creo que estaba ahí. Seguramente está ahí. Voy a asumir eso y no quiero seguir perdiendo el tiempo. Así que... Bueno, no. El mundo 3 acá. Oh, hola Creeper. Destructor de mundos. A ver si te quemas un poquito. Además, me pasa algo raro con los Creeper. Es que no siempre le... O cambiaron las hitboxes del Creeper o... Hola. Ay, Enderman. Venito y a buscar Playtube. Uy. No. Ay, que casi me mata. Sí, pelotas de Enderman. Ahí. Yo me voy para adentro de vuelta. Y a dormir. Sí, señor. Y bueno, tendría que volver otra vez a donde estaban las arañas venenosas. Porque ahí está la acción. Estuve pensando más o menos cómo puedo hacer para derrotarlas. Y... No se me ocurrió gran cosa. Ja, ja. Puedo dejar cosiendo esto. Solo a mí se me ocurre poner el horno donde no lo alcanzo. Ahí está. Con uno es suficiente. Porque cada uno cose ocho. O cuece. Ahí está. Así que... Me voy a dejar esta. Bueno, no. Tengo más espacio para dejar nada prácticamente. Bla, 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 bla. Comida. Comida. Estoy corto de comida. Manzana. Un poco de carne. Y... Pan. Bueno. Pero, de todos modos, hay que intentarlo, ¿no? Ah, es verdad. Es cierto. Hola. la hecha. Toma. Cómo me molestan esas varines. Voy a llevar... Bueno, quería llevar uno. Voy a dejar el resto o... Me tendría que hacer otra espada. Fíjame que me voy a equipar un poco. Me voy a hacer otra espada y me voy a hacer un cubo. No, me voy a hacer un encendedor, voy a tratar de prenderle fuego a las arañas, esa es la idea, sí, esa es la idea, vamos a ver cómo resulta, bueno, para eso voy a necesitar, quiero conseguir el nether, piedra del nether que está allá, aunque acá hay otra, podría llevar la que está acá nomás, su nombre, porquería, sí, me voy a llevar esta, ¿para dónde era? Por acá puede ser, no, acá no es, acá tampoco, o sea que de este lado, voy a decir, por acá, acá está, hola, slime gigante y rompebola, ahí, dame la espada, es que como en el otro gameplay tengo el Inventory Tweak, que uno me reemplaza los objetos que voy rompiendo o perdiendo, uno al final se termina mal acostumbrando a eso, acá está el laberinto, otro, y de este lado era que estaba, sí, las arañas, ok, ahí, ahí me había caído, por cierto, bueno, la idea ahora es romper esto, y prenderle fuego y atraer a las arañas acá, dale netherrack, maldición, así, ahí, hacemos, bueno, así no, porque, ahí no, o sea, esta lo, no, digamos que las irán matando, y de paso va a iluminar allá, de esta manera será más fácil matar las arañas, maldición, que hay agujeros por todos lados, o sea, esa es la idea, no, entonces, si hay, si es que hay un spawner, que supongo que debe haber, espero que se desactive, ahí, vení, ahí, vení, ahí, por ahora le he escuchado una sola, que viene, viene para acá, oye, ven, ven, vení para acá, maldición, maldición, el creeper no se abriga al fuego, jaja, murió el creeper, ay, de todo modo no veo nada, todo un problema esto, ay, maldición, maldición, morí infeliz, por qué tengo el, el arco en el 1, ese ahí no, sigo escuchando las arañas ahí, es que, así, con poca comida es demasiado complicado, y seguro que ahí tiene que haber algo importante, por eso están estas arañas, y cada vez escucho más, están ahí, ay, no sé qué tan alto será eso, maldición, por Dios, que pongo las cosas mal, a ver, por acá había una subida o no, ojo, un creeper, muere, maldito, es que es súper alto esto, tiene que haber otra entrada, será que ya es de noche, por qué sigue habiendo tanta actividad, no, no es de noche, si tiene que ser por acá arriba, por Dios, por Dios, ¿dónde estás? ¿dónde saliste vos? que no quiero dejar, que no quiero dejar, ningún lugar así, donde puedan venir, o puedan espamear, por acá, por acá pueden venir, por acá pueden venir, ojo, hay un creeper, hay un creeper, desde arriba, la cosa, la cosa, ay Dios, no, más arriba, a ver, si ya tengo hambre, me preocupo mucho, mi falta de alimento, ah, esta es una araña común, la cosa, es una beza, es una beza, es una beza, es una beza, un creeper, un creeper, ¿A dónde te metes, loco? Oh, Reston, un cofre Vaya, que feo disco Y acá hay Reston ¿Por qué hay Reston acá? Acá estaba el Reston Bueno, por lo visto el Creeper hizo volar la Reston Posible que haya algo por aquí Con eso de que dejar pista y demás cosas Nos obliga a revisar todo Y muchas veces son pistas falsas Bien Creo que ya estoy por otro lado Un lugar diferente A donde estaban las arañadas venenosas Por ahí tendría Supongo que deben de estar Eso que se ve ahí ya del exterior Ok, bueno, lo de acá ya lo agarré Voy a llevar esto A ver, acá hay Reston Ah, supongo que debe ser como una especie de mancha de sangre Maldito Maldito A ver ¿Qué indicará? A no ser que haya roto algo el Creeper de nuevo Que es una posibilidad Quizás esto tenga algo detrás Como hay un solo huequito No Por acá Es que no entiendo De que posiblemente Pudo haber Habido algo ahí Pero como explotaron dos Creeper por acá Si lo hubo Ya no lo está Ya no está Al fin y al cabo Perdí más O sea, perdí más estrella y Disco por los Creeper Y Por caer al abismo Que por la lava Supuestamente la lava podría ser un problema Pero no El problema, amigo mío, son los Creepers Ok, acá ahí sigue el rastro Ajá ¿Será de noche ya? Ay Dios ¿Dónde están? Lo que me preocupa son las arañas venenosas Lo demás me tiene sin cuidado A ver Nada Ok, bueno Acá debe haber algo Acá también es una salida Ah, no Sí ¿Qué es este lugar? Muere Creeper Ah, ya está el beacon Que hablaba sobre el beacon Pues es eso de ahí Que está en el Mundo de desierto Supongo Acá está la fuente esta Que no Al menos yo no encontré nada en la fuente Hay algo debajo Como Como lo había en En el otro En el otro O en especie de monumento Pero ¿Qué pasa con los bloques acá? Que de nuevo no se rompe ¿O será que esto cambiaron de vuelta en la 145? Porque en la 144 era fácil romper esto Sí Cosa rara Como hay pocas Saca todo esto Aunque no sé para qué me puede servir Para ver si hay algo abajo Ah, arañita Ahí, el uno Muere, maldita Hola, estás atrapada Por acá ya vine, creo Sí, ya vine por acá Ay, Creeper No Uy, venga A veces uno le da Pero no Le da Pero no le da Qué porquería, loco Qué porquería Vámonos Dale, pico Ay, Dios Y ahora me va a venir un Creeper de atrás Y me va Ah, no De adelante Muere, maldito Ay, Dios Aquí ya Posiblemente tenga otro En la espalda Ahí Ah, no Estas son arañas Uy, la arañada Por lo visto hay un zombie también No, un Creeper Loco No, dejate de joder Maldito ¿Y por qué no puedo? Encima lag Sí, claro Subí, hombre Subí Subí por tu vida Ahí vamos por acá Ah, claro Están spameando del spawner No, me van a matar de nuevo No No, ahí arriba también No, ahí arriba también No, por lo menos ya está cerca de casa Fuera, fuera Fuera, fuera Ah, agarraste mi espada Infeliz Moré, desgraciada Con los pales te estoy matando Ah, ajá Hombre Hombre, no eres desgraciada A panazos No, maldito Creeper La... Sí Grande Creeper No, puede ser, loco Muy infeliz Déjenme recuperar mis cosas Por lo menos Ay Estoy jodido de nuevo A ver Sí Con dos flechas en la cabeza Al hombre ¿Qué tal? Un ejemplo A la resistencia Estoy Ah Bueno Necesito comida Urgentemente Vamos a comer Esta porquería Que Encuentro ¿Es que las pistas? Las pistas Ah Sí Voy a dormir una vez más Porque no Antes Si mal no recuerdo Después de que moría Se reseteaba Tu punto de spawn O sea Tenía que volver a dormir En un lugar Si querías Recuperar Si mal no recuerdo Porque ya No estoy nada seguro Tampoco de eso Pero como cambian constantemente Las cosas No entras Un pantalón Un pantalón Se iba moviendo Solito El pantalón Un pantalón No faltaba No faltaba No faltaba No faltaba No faltaba No faltaba Ah Este era mi pantalón Me faltó el zapato A ver Alguien me Me lo robó Podría hacerme las botas Ya que tengo hierro Esas arañas Esas arañas Gente Me van a matar Mi pico está regular Este Creo que me voy a hacer también Ah Es que ya tengo un pico de diamante También Ahora que Ahora que me acuerdo Voy a cerrar esto primero Esta porquería Bien Una espada más Me voy a hacer pico de piedra ¿En dónde te estás muriendo? Como me preocupo cuando Escucho que se mueren Y no sé De qué o por qué Esto se puede usar Para quemar ahora Así que Está bien Tengo Un pan Y nada más Y nada más Un pan Bueno Ya estoy en los 20 minutos de vuelta Me está costando muchísimo avanzar acá Lo que pasa es que las pistas también son Son bastante precarias Iré a buscar comida Al mundo 1 Que está acá Sí Y Bueno Voy a recoger comida Voy a volver al mundo 3 Y seguimos en el siguiente video Chau chau ¿Qué es lo que pasa conmigo?